Podría decretarse hasta la alerta naranja durante los próximos días en el litoral liberteño. Así lo proyecta el área de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, luego de haber evaluado las condiciones ambientales y el intercambio de información con institutos de todo el país. Impacto que se haría notorio con oleajes anómalos que se presentarán hasta el próximo viernes. El pronóstico para esta semana es oleajes anómalos de moderada a alta intensidad en la costa norte del Perú, de Tumbes a Salaberry. Debemos estar atentos porque se deben cerrar los puertos, caso así se requiera. Se deberán cerrar las playas para bañistas, se deberán cerrar las playas para deportes acuáticos, cerrar las playas para pesca artesanal y colocar las banderas rojas en las playas prohibiendo el ingreso de bañistas. Una de las áreas más afectadas será la que corresponde a Buenos Aires, Juanchaco y Las Delicias, donde el enrocado ya no significa una resistencia eficiente para este problema. Esta condición meteorológica iniciará la madrugada del miércoles y progresivamente irá incrementando, por lo que recibirá un monitoreo permanente. El enrocado es una barrera preventiva, pero emergencial, que el mar ya, infelizmente, ya no funciona como una barrera. El mar ya en el último oleaje del mar lo pasa. Si lo pasa nuevamente, pasamos a decretar un estado de alerta hasta naranja, si es el caso, y verificar cuál es la necesidad de asistencia humanitaria para las familias que viven en esta zona. Entre las consecuencias previstas se tienen el cierre de puertos, la prohibición de deportes acuáticos y de pesca artesanal, entre otros. Esto, desde el establecimiento de la bandera amarilla. Si el agua rebasa el hoy débil enrocado, entonces la alerta naranja se hará efectiva con presencia de supervisores en el borde costero. En realidad las personas son afectadas, no hay cómo evitar que el mar avance. Y el enrocado, como le repito en Víctor Largo, no es más que una barrera que ya fue superada por el propio mar. En caso de oleajes anómalos, en esta temporada, las personas no deben permanecer durante las noches, porque las olas cuando golpean en las casas, la mayoría de las casas son de barro y adobe, en cualquier momento esas casas pueden colapsar. Por lo tanto, las personas tienen que retirarse de la parte ribereña de las playas. Estas medidas serán implementadas por la Capitanía de Puerto de Salaberri, pero aún se aguarda un pronunciamiento del gobierno regional, pues los resultados de una primera evaluación ya proyectaron que el oleaje se volverá a presentar. Gracias por ver el video.